En el Estado de México, 149 candidatos y candidatas renunciaron a seguir en la contienda electoral por motivos personales. Se trata de quienes van por diputaciones, regidurías, sindicaturas y presidencias municipales. Debido a este suceso, el Instituto Electoral Local deberá seccionar para aprobar sus reemplazos. Sin embargo, estos cambios no se verán reflejados en las boletas debido a los tiempos de producción del material electoral. Mientras que renunciaron 308 funcionarios de Casillas, según confirmó el INE, esto en Tabasco, al tiempo que desmintió que 8 mil hayan desertado por la inseguridad de la entidad, como aseguró el Partido Acción Nacional. También precisó que lo hicieron por diversas causas como imposibilidad de localización, impedimentos legales, cuestiones de salud o laborales y solo estos 308 realizaron por miedo. Y hay dos detenidos por el ataque al domicilio de Eduardo Rivera Pérez, candidato a la gubernatura por la coalición Mejor Rumbo para Puebla, quien así explicó el hecho y llamó a garantizar la paz en los comicios. En tal ataque resultaron afectadas con agresiones físicas mis vecinas, madre e hijas, quienes por supuesto son completamente ajenas a mi actividad política, que se trató de un atentado directamente contra mi persona. No puede haber, ni admito, otra interpretación. Y hago un enérgico llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al gobernador del Estado, Sergio Salomón Céspedes, para que cumplan con su obligación constitucional de garantizar la paz y las condiciones elementales para el desarrollo de un proceso democrático.